T.O. Productions T.O. So's la mafia boba Me causan gritar cuando veo una entrevista No pintan raperos, son un clan de humorista Cuál es la pista, no cogen la pista Y tuvieron que pagar para salir en la revista Nunca fuertes con la gente que controlan El rap, la calle, el dinero y las pocas No comparen con la Real con Coca Cola Nosotros Digna y fue un híjate de Motorola Debaratamos el beat con mucha frecuencia El carpelo, minero, no tiene paciencia Atuamos con demencia, evita consecuencias Yo fuera, tú y usarás la inteligencia Le baratamos el B con mucha frecuencia El cartel, los mineros, no tienen paciencia Actuamos con demencia, evita consecuencias Yo fuera, tú y usarás la inteligencia Ultramomente provocamos accidentes Nunca siento bien, el voltaje está domente La luta cara te la doy intermitente Una tabla, dos peines, son mis componentes Andamos por la calle, frío con los delincuentes Y por diez mujeres de mis oponentes Me tiran y escriben, dime papi chulo Que saque el tiempo para que le rompa el fin Se ve tan flojo, del rap lo desalojo Con su flota oxidao y su cotorra tiene mojo Se marean con lo que yo consumo Por el zoom, fluke del carro Voy botando el humo, escuchando hip hop En lo que me desplazo, recent beat Para ustedes ya se les becio el plazo O en el movimiento, no queremos cuentos Muévalo de ahí, que notamos sentimientos Le baratamos el B con mucha frecuencia El cartel, los mineros No tiene paciencia Actuamos con demencia Evita consecuencias Yo fuera, tú y usarás la inteligencia Le baratamos el B con mucha frecuencia El cartel, los mineros No tiene paciencia Actuamos con demencia Evita consecuencias Yo fuera, tú y usarás la inteligencia Le baratamos el B con mucha frecuencia El cartel, los mineros no tiene paciencia Actuamos con demencia, evita consecuencias Yo fuera, tú y usarás la inteligencia Le baratamos el B con mucha frecuencia Le baratamos el B con mucha frecuencia El cartel, los mineros no tienen paciencia Actuamos con demencia, evita consecuencias Yo fuera, tú y usarás la inteligencia Le baratamos el B con mucha frecuencia Actuamos con demencia, evita consecuencias Yo fuera, tú y usarás la inteligencia